El nuevo príncipe de la Felicienta, Alberto Logre Su belleza es un reventón musical, Daniela Abendaño El nuevo príncipe de la Felicienta, Alberto Logre El nuevo príncipe de la Felicienta, Alberto Logre El chinchalito, el chinchalito, rico, rico, rico ¡Ahora sí, Chicharito! Y así con esta alegría y un festejo de nuestro equipo y la buena vibra, tenemos el desafío de famosos.